salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo hacer frente a las críticas para hacerle frente a las críticas es importante sonreír y agradece piensa en positivo mantén la calma tómate tiempo antes de responder precipitadamente piensa en positivo extrae la esencia del mensaje y el beneficio para ti no niegues la crítica y acepta tus errores no te victimices y pides sugerencias esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos no le decimos a dios sino un hasta pronto hasta pronto Gracias.